Aquí hay hermanos que han luchado conmigo allá y saben que dentro de la oposición pacífica interna existe un grupo de hermanos que son iguales o mejor que yo, desde todos los puntos de vista. O sea que por falta de líderes nos vamos a carecer. Yo soy muy impulsivo, indisciplinado y hay personas que son más fríos, más calculadores, más planificadores. Que el día que haya que elegir un líder yo voy a votar por esas personas y voy a argumentar en su favor. Pero yo pienso que la visión de Guillermo Fariña es que un soldado de la democracia de Cuba y donde sus compañeros lo pongan, él va a trabajar. Muy bien, a ver. A ver. A ver la pregunta. Quería preguntarle, desde el punto de vista, usted que es un psicólogo bien, yo soy sociólogo graduado allá. Es decir, como ese gobierno cuando llegó, envolvió a todo el mundo con la filosofía que tiraron. Entonces, como usted dijo, hay un compromiso general en la población. Ahora, esa población que ha sido trabajada tan psicológicamente, enfermizamente, usted no ve como psicólogo rinco que existe una naturaleza de enfermedad al no responderle realmente ante cosas que tiene enfrente a ellos. No existe una larga enfermedad psicológica clínica en toda esa población de la isla. Bueno, sí y no. O sea, si vemos toda la trayectoria de la masa de sujetos sociales que constituye la población cubana, indiscutiblemente que ha habido una enfermedad desde el punto de vista de que tienen que inhibirse muchos sentimientos y muchos pensamientos. Ya esa inhibición constante produce un estado de paranoia que indiscutiblemente es patológico. Ahora, las cosas han cambiado. Porque recuérdense que ya ellos no están hablando de marxismo. Yo invitaría a leer el discurso de Raúl para que ustedes se percaten de que ellos lo que piden es confianza, es seguir con la revolución, pero ya del marxismo y del marxismo hablan lo menos posible. Porque ya ellos están preparando para hacer un cambio hacia lo que ellos durante mucho tiempo han criticado, que es el capitalismo. Y esto, aunque se lo estén dando a los militares nada más, los militares tienen hermanos, hermanas, padres, sobrinos, civiles, y esto se ha ido transmitiendo a través de toda la sociedad. Y hay un estado de estupor, frustración en la población cubana de cómo tú me vas a decir durante cuarenta y tantos años que esto es marxismo y hay que morirse por el... Y yo me fui a morir a Angola, o yo me fui a morir a Etiopía, o yo por poco me matan en la campaña de fatización y ahora de pronto tú dices que esto es capitalismo. Y hay ahora, en este momento, un estado de protesta social generalizado que ellos saben que se va a convertir en protesta política. Porque si uno hace una intuición de cómo empezó haciéndose disidente, uno primero empezó criticando al gobierno desde el punto de vista social. Y después fue profundizando en la crítica y pasó a lo político. Ellos saben que esto es un proceso y que va a seguir en aumento, en crescendo. Entonces, ellos lo que quieren es morirse en el poder. Por eso han abierto algunas válvulas de escape y tratar de que su memoria, por lo menos dentro de Cuba, no sea mancillada. Si en un final los vencedores somos los demócratas y vamos a poner todas las barbaridades que hicieron ante las nuevas generaciones que vengan apareciendo dentro de Cuba. Pero yo le voy a graficar con un ejemplo. Si uno ahora en Cuba hace una cosa y hace 15 años. Hace 15 años usted iba en la ciudad de Santa Clara, en un carretón de caballo, que es el transporte por la autonomancia allá. Y comenzaba a hablar más del proceso revolucionario. Y iba un oficial del Ministerio de las Fuerzas Armadas, ese oficial paraba el carretón, te caía de golpe, te llevaba por una unidad y le exigía al carpetero que había que procesarte. Eso hace 15 años. Hace 10 años, en ese mismo carretón, con ese mismo oficial, con esas mismas palabras, el oficial te llevaba para la unidad de policía y exigía y exigía que te procesase. Ya no te daban. Hace 5 años, en el mismo carretón, en el mismo oficial, las mismas palabras, el oficial ya ni te daba ni te llevaba a la unidad. Te salía al paso, te decía que, bueno, sí, eso está muy mal, pero la revolución tiene cosas buenas. Y te empezaba a enumerar las cosas buenas. En este momento, el mismo oficial, el mismo carretón, y las mismas palabras, y el mismo caballo, el oficial mira para afuera. Y lo hemos hecho, y lo hemos hecho constantemente, porque una de las técnicas que describe Jin Char, es crear el estado de opinión en los lugares de concentración. Y ya no reaccionan así. O sea, lo que pasa es que nosotros, ustedes como exiliados y nosotros como luchadores dentro de Cuba, quisiéramos que eso fuera lo más rápido posible. Pero sí se ha logrado. O sea, ya ellos no tienen discurso político. Los que tenemos el discurso político somos nosotros. El discurso político, ellos se basan en consignas. Hay que creer en mí. La revolución es muy buena. La revolución ha ayudado. Es de todos, para todos, consignas. Es lo que les puedo decir. Bueno, a ver. Sí, profesora. Bueno, Silvia Pedraza de la Universidad de Michigan. Mi familia es toda o en un caso de Santa Clara. Y yo me siento muy contenta de que usted sea de Santa Clara también. Por ejemplo, la calle Rafael Lubián era mi bisabuelo, la maestra Nicolása Pedraza y a bisabuela. Y así. Bueno, yo lo que quería preguntarle es cuáles son los cinco puntos que usted mencionó de la Unión Patriótica Cubana que no son negociables, que ustedes mantendrían que... Bueno, esos cinco puntos son... Uno, liberación incondicional y sin destierro de todos los prisioneros políticos cubanos, incluidos los prisioneros por actos violentos. Consideramos que el gobierno cubano no tiene ninguna moral para hablar de violencia y no violencia porque asumieron el poder con la violencia y se han mantenido en el poder mediante la violencia. Dos, que el gobierno cubano en la práctica cumpla los 30 artículos de la relación universal de derechos humanos y ratifique todos los pactos de las Naciones Unidas. Tres, que el gobierno cubano en la práctica permita la libertad de opinión y de prensa, lo que incluye el acceso a Internet con precios módicos y con la moneda con la que los trabajadores cobran, que implicaría la tenencia de medios de prensa alternativos al gobierno sin que la libertad de opinión nunca constituya un delito punible ante la ley. Cuatro, que el gobierno cubano en la práctica permita la libertad de asociación incluidos partidos políticos que luchen por el poder y que la libertad y discrepancia política nunca constituyan un delito ante la ley. y quinto, que todos los cubanos residan donde residan, tienen derecho a participar en la vida política, económica, social y cultural de la reconstrucción. Esos son los cinco puntos de la Unión Patriótica de Cuba que no son negociables y la Unión Patriótica de Cuba solamente se sentará con el gobierno si se cumplen estos cinco puntos o existen pasos para cumplirlos. un punto que yo creo que es determinante en este momento en Cuba es que usamos su palabra de la necesidad del cotidiano lo estudioso cubano y venezolano que ven el caos que se aproxima en Venezuela la bajada de la producción de petróleo de tres millones y pico a menos de dos la deuda de con los chinos de cuarenta mil millones y la situación interna que no hay ni papel ni quien va a explotar a Venezuela más temprano que tarde puede vivir la revolución castrista sin el petróleo venezolano bueno yo pienso que no según no quiero meterme en temas económicos yo en la parte económica siempre me guío por los economistas bueno los economistas de la de de la oposición interna plantean me estoy refiriendo específicamente a Oscar Espinosa Chepe que esto traería la ingobernabilidad en Venezuela traería estadios sociales en Cuba no son los años 90 o sea a mi me gusta graficar las situaciones para que ustedes se percaten en que mundo estamos nosotros viviendo yo iba con un miembro del grupo de los 75 para una reunión íbamos en Guayabera porque después íbamos para una recepción y los almendrones que son los taxis de allá los más baratos que son carros antiguos norteamericanos remotorizados hay almendrones hasta de nueve capacidades iba un almendrón piscicorre de eso y todo el mundo vive echando peste de la revolución que si esto que si lo otro pero no desde el punto de vista político sino desde el punto de vista social o sea la protesta social que ahora hicieron esto y ahora hicieron lo otro y todo el mundo estaba ahí y hay una viejita entre 70 y 80 años que va despachada hablando y nos mira a mi y al otro amigo nos mira mira todo lo que están hablando y nos mira de nuevo y como ella no la puede meter presa nos pregunta ven acá ustedes lo tienen todo resuelto ustedes son del partido son de seguridad del estado porque usted no habla en contra de esto porque usted esto está de madre yo le digo a la mujer mire señora el problema es que nosotros preferimos hablar porque nosotros somos presos políticos que estamos en licencia extra penal ah no 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 ustedes son de los que hacen nosotros somos de los que hablamos todavía o sea ya o sea te están exigiendo como eh ciudadanía que tú también tienes que hablar en contra de eso o sea es una moda y de ahí si nada más que llevamos que el 30% de los que tienen esa actitud que es la mayoría del pueblo cubano se incorporen a a la oposición de alguna manera u otra entonces es lo que tenemos que buscar una pregunta una pregunta julio y el señor y terminamos de nuevo felicidades Guillermo Mariña por tu actitud y el formato que se ha llevado a cabo realmente tiene muchas preguntas y hay que felicitar también al entrevistador que cada vez lo sabe la pregunta de una forma que te hemos llegado a conocer y realmente escuchamos música a nuestros oídos con tus palabras y estamos por lo personal y yo creo que gran parte de los aquí en unión en cuanto a esa perspectiva de la fuga que se acerca esa sociedad civil en incremento que todos hablamos y consideramos que llegará ¿crees tú viable que unidades militares en determinado momento puede existir una cohesión para dar un apoyo logístico y descabezar el sistema en reacción a determinadas protestas y actos de la sociedad civil en Cuba? En primer lugar el tema de la sociedad civil que no lo ha ampliado mucho o sea nosotros como Unión Patriótica de Cuba consideramos que el exilio cubano debe fortalecer a toda la sociedad civil todo el que no trabaje con el gobierno debe ser fortalecido no solamente la oposición estamos hablando de las iglesias las fraternidades los intelectuales independientes los artistas independientes los cuentapropistas que no sean militantes del partido o que no estén comprometidos ideológicamente con el régimen todo este grupo de personas que son enemigos naturales del régimen totalitario debieran ser fortalecidos por el exilio y pienso que ha existido un grupo de manifestaciones dentro de las filas militares sobre todo de soldados que se han robado armas que han intentado secuestrar aviones porque la mayoría de los miembros de las fuerzas más revolucionarias son personas y cubanos de a pie que están pasando la misma dificultad que todo el cubano y existen también un grupo de oficiales que no tienen las manos manchadas de sangre y ellos lo saben ellos lo saben hay oficiales que prefieren retirarse que pasar al ministerio del interior entonces eso es un buen síntoma pero si va a ocurrir o no potencialmente puede ocurrir ahora las circunstancias y el tiempo que yo pienso que lo que va a ocurrir en Cuba va a decidirse en los próximos dos a cinco años ya depende de las cosas específicas que ocurra una pregunta y después usted señala tomarlo preguntarle yo quería preguntar si pudiera comentar sobre Alejandro Castro Castro Espín ya es general de Ebridad es el jefe de la antigua dirección superior ahora dirección de coordinación e información del MinFAR es la organización dentro del MinFAR que todas las tres contrainteligencias y las tres inteligencias que tiene el gobierno tienen que rendirle cuenta a él o sea es un punto clave un punto un punto y un puesto donde se cruza toda la información yo le estaba explicando a los expertos cuando veníamos para acá que el partido tiene una inteligencia el MinFAR tiene una inteligencia y el MinIN tiene una inteligencia el partido tiene una contrainteligencia el MinFAR tiene una contrainteligencia y el MinIN tiene una contrainteligencia se conoce la que más se conoce públicamente son las dos que más se conocen son las del Ministerio del Interior inteligencia y contrainteligencia él coordina todo esto nosotros suponemos que él está ahí para garantizar que no le den un golpe de Estado al padre que el padre pueda morirse tranquilamente en su puesto de Presidente de la República de Cuba no obstante les informo que toda la familia Castro Espín incluidos los bisnietos tienen pasaportes franceses al igual que toda la familia Castro Ruz o sea Castro Soto de Valle tienen pasaportes españoles pienso que lo que ellos están haciendo es van a tratar de cambiar caras pero no el gobierno y para eso personas como Alejandro no son bienvenidas porque recuerdan mucho las masacres de sus tíos y de sus padres otra persona que yo quisiera hablar que realmente es quien lleva la represión del día a día es general de división Carlos Fernández Gondín el viceministro primero del interior ese es el que reprime y determina tanto que se hace aquí en el exilio contra la unidad como lo que se hace ahí adentro contra la oposición una persona que viene desde el segundo frente del escamblado de el segundo frente de la Sierra Maestra Fran País que llegó a ser hasta jefe de la continencia militar fue jefe de la ofensiva en el frente norte y del frente norte en Angola ese es nuestro principal enemigo el ministro del interior está enfermo muy enfermo con Alzheimer y lo ponen pero Carlos Fernández Gondín siempre fue el que siendo miembro del Minin ocupó la FARC en 1968 cuando la microfracción y siendo miembro del MinFAR jefe de la dirección de contra inteligencia fue el que ocupó el Minin en 1989 una persona clave en todas las maniobras que hay y casi no se menciona usted que me dijo que quería oír hablar de otra persona rapidito rapidito usted mencionó algo que es muy preocupante y es la desunión debido a los patrocinadores acá de los diferentes grupos opositores que se puede hacer para remediar semejante situación que yo diría que es clave de que se uniera todos esos grupos de opositores para darle fuerza al movimiento pero eso es una cuestión que tienen que resolver ustedes aquí o sea yo me he sentado en Puerto Rico todo el mundo se sienta junto en New Jersey todo el mundo se sienta junto de la organización que sea en en Nueva York todo el mundo se sienta junto en Houston todo el mundo se sienta junto y en Madrid todo el mundo se sienta junto aquí no 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 si está fulano no vamos a hacerlo por separado es lo que te piden entonces no no es que somos cubanos pero yo pienso que la presión la presión moral es lo más importante porque estamos hablando de cubanos que quieren tumbar el comunismo también está la diferencia sino que hay que hay que por ejemplo en Puerto Rico plantearon que ellos iban a comenzar menos con Miami con todos los otros lugares donde hay cubanos hacer una mesa de unidad tipo venezolana para después invitarla a Miami entonces lo que haría falta es que ustedes se unan a esa mesa como personas como organizaciones que ustedes representan como académicos porque la unidad es un tren que el que no lo coja ahora sabe que está yendo en contra de la libertad de Cuba y eso es una cosa que moralmente presiona a las organizaciones a las personalidades dentro de las organizaciones vamos a hacer por favor tres una razón muy corta Jorge la señora y ok bueno y por último ya cuatro personas muy cortita el pueblo cubano respeta las fuerzas armadas si el pueblo cubano respeta las fuerzas armadas sobre todo porque no forma parte de la represión hasta ahora aparte de las damas de blanco que son muy conocidas tienen una labor extraordinaria si nosotros hacemos investigación por el internet se supone que existen cientos y miles de organizaciones feministas dentro de Cuba aparte de la Federación de Mujeres Cubanas es oficial que imagino que tiene que haber muchas oposiciones internas pero que se caigan la boca porque todas no van a estar por gobierno que papel que en otros países se juega pueden hacer movimientos feministas dentro de Cuba que se una en el exterior somos muchas que queremos ayudarlas pero es que solamente lo que se está poniendo de esta especie a cada rato son las damas de blanco y la marcha pero usted pudiera hacer algo como para enfatizar los derechos socioeconómicos de las mujeres que además de poner paladares puedan poner otro negocio se pudieran emplazar de manera que cuando el gobierno les diga que no eso sale relevante en la prensa internacional sí bueno existen otros grupos femeninos aparte de las damas de blanco que bueno son emblemáticas a partir de la primavera negra del 2003 y creo que es importante esto que usted ha dicho por ejemplo en La Habana ya no tanto pero en el interior del país a las que más golpes le dan es a las mujeres porque suponemos nosotros que en el machismo que existe dentro de Cuba porque en Cuba son machistas los hombres pero son más machistas las mujeres es mi percepción sí sí o sea eso de que tu mamá te tiene que meter dos galletas pero cómo tú no te fajaste tú eres un hombre y no quiero que vengas más aquí golpeado eso es una manifestación de machismo y las madres cubanas son así el hecho que una mujer se introduzca a enfrentarse al gobierno acompleja a los hombres como la mujer va a tener más valor que yo entonces por eso le dan tanto golpe a la mujer para tratar de sacarla o de que se vaya lo más rápido posible como como refugiada y que no constituya un ejemplo independientemente de las damas de blanco la unión patriótica de Cuba tiene una de sus líneas que es un frente femenino de la unión patriótica de Cuba que cuando ellas no actúan como damas de blanco actúan como frente femenino de esta organización y en lo personal en la región central nosotros siempre hemos tratado de crear grupos femeninos y poner en puestos claves a mujeres por ponerle ejemplo se creó el grupo Marta Abreu grupo femenino Marta Abreu que bueno ya la presidenta está aquí en el exilio pero fue un grupo que estuvo durante cinco años dándole bastante batalla en las calles al gobierno después nosotros luchamos y convencimos a toda una serie de hermanos de poner a Aydane y Ánez Contreras al frente de la coalición central opositora porque como mujer alaba más que nosotros los hombres con el ejemplo pero es indiscutible que los represores se han percatado esto y tenemos por ejemplo el caso de Sara Marta que está muy enferma en la casa esperando fecha de vuelo y eso porque le dan con una ferocidad extrema pero bueno creo que sí que pero eso hay que denunciarlo no no eso se denuncia hay que hay que enfatizar en eso o sea el que no quiere cargo hay que darle tres tazas y si si pudiéramos tener en vez de tres mujeres importantes hacer nueve o hacer diez creo que sería más factible vamos a tratar de terminar esto por favor muy breve por favor la mía rápida la mía rápida ¿cuál es su opinión en relación al barquito ese norcoreano que está en Panamá con todas las armas obsoletas? quisiera saber cuál es su opinión bueno voy a hablarle como como psicólogo hay una una patología en psicología que se llama la compulsión que es una cosa que uno hace no lo quiere hacer pero lo tiene que hacer porque está genéticamente o psíquicamente programado yo pienso que el castrismo y los castros son genéticamente terroristas y eso forma parte de sus entrañas independientemente que están o estaban proyectando una una relación con Estados Unidos Europa para que lo quitaran de la lista de los países patrocinadores del terrorismo pues debajo como siempre lo han hecho estaban patrocinando el terrorismo le encontraron este barco ahora lo que hay que preguntarse es cuánto no se pudieron encontrar y el periódico El País usted sabe que tiene sus características por ejemplo para El País yo nunca fui a España el periódico El País dijo un artículo el último barco de la guerra fría un artículo está muy interesante pero si yo hubiese escrito ese artículo hubiese dicho el penúltimo barco de la guerra fría porque con los castristas siempre va a ser el penúltimo a ver una pregunta breve hablaba antes Pariñas del papel del exilio como colaborando con los opositores yo tengo la impresión de que a la luz de la actitud de ustedes y como ustedes valientemente se defienden en Cuba y ahora que están saliendo incluso de la isla nosotros nos hemos quedado atrás para ayudarlos a ustedes lo primero que tenemos que hacer es defender nuestros intereses y hacerlos valer sin embargo nosotros que somos una fuerza enorme de contribución y de apuntamiento al régimen por los motivos que llegan a nuestras familias de régimen ni siquiera logramos buscarnos condiciones básicas para nosotros tenemos que pagar un pasaporte a 400 dólares volar con la compañía que ellos quieren nos guetizan en una terminal número 2 hacen de nosotros lo que quieren entonces no sería comparte conmigo el criterio de que lo primero que tenemos que hacer los exiliados es hacer valer nuestros derechos para poderlo ayudar a ustedes con esa fuerza moral bueno yo creo que si cubano el que se sienta cubano yo pienso que lo primero que ustedes tienen que hacer es que yo no tengo que pedir visa para entrar en el país porque una de las cosas que propone el profesor René Manzano es que hay que implantar la doble ciudadanía de inmediato para que los cubanos americanos o los cubanos españoles tengan derecho al voto eso es o sea en este juego final por lo menos la unión patriota de Cuba cuenta con el papel del exilio nosotros no hacemos nada con ganar la lucha política si no ganamos la económica porque como me enseñaron a mi en marxismo la política es la concentración de la economía si ellos dominan la economía van a dominar a mediano y a largo plazo la política del país que es lo que está ocurriendo ahora en Polonia por ejemplo esto esto nos lo dijeron los polacos y para eso tenemos que contar con el exilio porque nosotros no tenemos nada es importante que el exilio se prepare para ayudar a la reconstrucción material que calculamos o bueno calcula que pueda efectuar hace entre 5 y 15 años pero sobre todo para la reconstrucción moral y espiritual del país que es así va a llevar por lo menos 3 generaciones bueno señores muchísimas gracias aplausos 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 aplausos